¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero! ¡Ey! 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 Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta al golpe de los timbales Al paso de las comparsas portando sus estandartes ¡Los monos y los cristianos nos ponemos en posición! ¡Ey! 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 ¡Vamos a ir con Paquito el chocolatiero! ¡Vamos Paquito, que siga la fiesta! En el centro de la plaza se abrazan todos hermanos formando juntos un muro, esperando con emoción aquí suelen las trompetas y juntos gritar al aire con el calor de la fiesta ¡Por ahí Cristiana! ¡Por ahí Cristiana! ¡Todos juntos! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Todos juntos hacia el скорее! ¡Ey! 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 ¡Y más rápido! ¡Ey! 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 ¡Ole Paquito! ¡Que sea la fiesta! ¡Ole Paquito! ¡Ole Paquita! ¡Ole Paquito! ¡Ole! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!